Bueno, a prestar atención, porque este tema nos saca de la agenda política, de la agenda económica de la República Argentina y nos mete en una problemática que tenemos de toda la vida. Y tiene que ver con la exigencia que impone la sociedad sobre tener el cuerpo perfecto. Este es un informe que han realizado desde el área digital del litoral. Así abordamos la gordofobia. Si te digo cuerpo del verano, ¿qué se te viene a la cabeza? No se me viene ninguna, no sé qué. Se me viene a la cabeza el estereotipo que básicamente estamos todos acostumbrados a ver, que es la chica delgada, tonificada, siempre perfecta, que es un error básicamente, no tendríamos que pensar, no hay un ejemplo de un tipo de cuerpo del verano. Pero bueno, es lamentablemente como estamos formateados todos. Todas las imágenes, porque hay diferentes. Una persona disfrutando del calor. Vestir ropa sea acorde a la temporada que tenemos. Un cuerpo, el que ahora se llama el cuerpo perfecto. Ir a la playa. Como esté. Playa, cada uno sea como sea, que se ponga lo que quiera y que no le interese lo que le digan los demás. A mí, porque a mí me gusta un cuerpo así como más de gimnasio, pero cuando yo voy al gimnasio a mí me gustan esos cuerpos. Si te digo llegar al verano, ¿qué pensás? Al verano sería la playa, poder salir. Empezar a hacer alguna dieta, anotarte en un gimnasio. Que vos decís, no llego, ¿a dónde no llegamos? No, no, no existe no llegar. Lo que requiere llegar al verano es para ir un ideal imposible. Eso es terrible. Tipo, la frase, o sea, me suena muy conocida el que me la hayan dicho. Nunca me tocó ni nada, pero sé que incluye eso. Tipo, hay que llegar al verano, chicas. Y después de todo un año de trabajo, cansado, tratar de disfrutar el verano y, si se puede, ir de vacaciones. Lo mismo que estar todo el año. En términos físicos hay que llegar delgado, pero entre estereotipos, digamos. Es muy delgado eso de llegar al verano. Perdón por la palabra. Primero está el proceso de ir llegando al verano, de expectativas que se tienen sobre el cuerpo y sobre cómo se tiene que ver un cuerpo de verano. Lo que se hace con los cuerpos gordos es que en verano, más que nunca, se hace una cosa con el tismo. Decimos que los gordos son hipervisibles e hiperinvisibilizados. Las dos cosas. Cuando se trata de contar nuestra historia, usualmente no nos dejan hablar y ahí somos hiperinvisibilizados. Cuando se trata de cuestiones como el cuerpo y se empieza a ver, ahí somos hipervisibilizados. Entonces se expone muchísimo el cuerpo. Con el calor se suman cuestiones que son preconceptos, que se tienen sobre la gordura, que el calor lo ateno. Por ejemplo, que alguien transpire. En realidad todos transpiramos, pero bueno, molesta más cuando un gordo transpira que cuando una persona delgada lo hace. O que ocupa lugar y el hecho de estar apretado y el calor. Y bueno, todo eso va haciendo que el cuerpo gordo sea cada vez más visible y esté en la mirada crítica. ¿Estás conforme con tu cuerpo? Sí. Y muchas veces no. Cuando he sido muy chica, he sufrido bastante. He grande también, he tenido citas con chicos, me han dicho, no, pero vos sé que es mucho más linda, tenés que, si te anotás y no soy yo, cuando sos chica, esos comentarios son muy perjudiciales. Pero sí, muchas veces no me he sentido conforme. Uno va aprendiendo a quererse y la verdad que sí, ahora sí. Me siento bien. Nunca he tenido problemas ni de gordura, ni de exceso de una cura normal. Bien. Excelente. Tengo 51 años, toda mi vida me he cuidado. Bien. Sí, bien. Sí. Habría que bajar unos kilitos, por supuesto, porque uno siempre está excedido por H o por B. Me costó mucho quererme y con mi cuerpo, pero bueno, estoy tratando de quererlo más y de aceptarlo como es. Yo sí, estoy conforme y me encanta mi cuerpo, pero sí, lo puedo cambiar también. ¿Cómo es ir a la playa, ir a una pileta, comprarse una malla? La verdad que es difícil, va mejorando. Hace unos años era muchísimo más difícil, porque no había absolutamente nada. Gracias al activismo, gracias al modelaje y al trabajo que se va haciendo en redes de todas partes del país y del mundo, ahora hay cada vez más marcas que apuestan a los coches grandes, porque saben que hay una necesidad también, ¿no? Las personas tenemos que vestirlo de alguna forma y necesitamos esa ropa para poder disfrutar del verano. El tema de la pileta es que, si uno tiene el privilegio de tener su propia pileta, bueno, quizás es un poco más fácil, pero cuando se trata de piletas públicas o de espacios públicos, suele ser muy hostil. Hay personas gordas que no le admiten el acceso a la pileta directamente. También está la cuestión propia de no querer exponerse, porque saben los riesgos que puede llegar a tener. Entonces es bastante estresante, en resumen, sería la respuesta. ¿Notas la gordofobia en la sociedad? No. Sí, sí, lo noto un montón. De hecho, uno por ahí no se ha podido despegar, ¿no? Noto y es alarmante, sobre todo en las chicas jóvenes. Creo que es algo en estética que va cambiando y que la gente con el tiempo, sobre todo generaciones nuevas, va notando que hay un cambio de paradigma. Creo que cada vez es menos. Anteriormente esto era, la verdad, que un grave problema y hemos cambiado, hemos mejorado. Creo que está mucho mejor que como era antes. Se siente que está más disfrazado. La gente dice que no, pero en realidad como que está. Más o menos. Un montón. Mucho menos que antes, pero sí, todavía hay mucho por aprender y por enseñarnos entre todos. No tanto, pero sí está. ¿Y qué papel cumple la industria de la moda, del cine, de la publicidad? La verdad que es fundamental el rol que tiene. Porque a través de eso vamos haciendo un imaginario social. A través de lo que vemos en los medios, en el cine, en la moda, en todos lados, vamos generando un imaginario social que es tipo, bueno, ¿qué cuerpos son visibles? ¿Qué cuerpos pueden ocupar espacio? ¿Y qué rol tiene ese cuerpo cuando se ve? En las películas solo vemos a personas gordas desde un lugar de victimización, en un lugar de burla, en un lugar de rechazo. Es muy difícil verse una posibilidad más positiva en la vida porque eso es lo que uno aprende. Entonces cuando uno va viendo estas otras realidades le permite a una misma decir Ah, quizás puedo disfrutar estos espacios y de ahí es tan importante que existan personas viviendo y disfrutando el verano. ¿Por qué crees que está normalizada? ¿Puedo decir de mujer y así o de esa? No. No, no, eso realmente no, no lo sé. Debería partir de la educación. Porque ahora se le da mucha importancia a la figura externa y descuidan el interior. Porque a cada persona me parece le tiene que dar más importancia a la cuestión de salud que a la cuestión de estética. No creo que esté totalmente normalizada. Sí creo que hay que seguir luchando para que esto se ocurra porque lo importante no es ser gorda o ser flaca sino lo importante es tener no solamente salud física sino también tener salud mental. ¿Qué pregunta? ¿Pregunta? No sé. No, la verdad no se me ocurre. Puede ser por un criterio de cuerpo perfecto. No, porque capaz que venimos trayendo cosas de antes y que no las podemos cambiar pero creo que vamos por un camino como para modificar eso. Está normal. Ya nos acompaña nuestra licenciada de nutrición, Pilar Lombardo. Con ella vamos a hablar de alimentación saludable sin importar el peso ni la edad. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos, Gustavo? Bien. Bueno, esto es importante, ¿no? Sin importar el peso ni la edad. Lo básico aquí es alimentarnos bien. Sí. Como vos decís, no importa el peso. Ir al nutricionista muchas veces o antes se lo asociaba más que nada a ir a adelgazar. Muchas veces pasa que tengo consultantes que me dicen, la gente me pregunta por qué vengo al nutricionista porque capaz es delgada, es una persona delgada y no saben o no conocen que ir al nutricionista puede ser por muchos aspectos. Por ejemplo, podés ir porque tenés un mal descanso, porque no tenés energía para el día, no tenés energía para ir al gimnasio, querés ir a correr un maratón y necesitas herramientas para... Nutrirse de otra manera. Exacto. Entonces tenés distintos motivos por los cuales ir al nutricionista. También puede ser que estés atravesando un embarazo o que tengas un hijo en alimentación complementaria. Puede ser que tengas una enfermedad o algún problema digestivo, entonces, no sé, gastritis, cibo, cándidas. Ir al nutricionista va más allá de solamente buscar adelgazar. Eso es como para ver lo primero. Y segundo, el peso corporal es una forma a veces de evaluar el progreso, pero hay otro método que se llama ser no pesocentrista, en el cual no se utiliza el peso como única medida de progreso de la persona. Por ejemplo, en esta mirada que es holística, se tiene en cuenta que la alimentación va más allá de, bueno, esta persona tiene que comer 1.800 calorías, come esto, gasta esto y va a adelgazar. Sino que mira la alimentación como algo más que está relacionado con las emociones, el comer emocional, las relaciones sociales, está relacionado también en la vida de la persona. O sea, cómo vivimos. Claro, busca algo más integral, no solo enfocarse en lo que come y deja de comer, porque si nos basamos en calorías, uno puede comer 1.000 calorías de muy mala calidad o podés comer 2.000 calorías de muy buena calidad. Entonces, engloba todo. Al no ser pesocentrista, además, también se acepta que hay distintas corporalidades, más allá de si un cuerpo delgado o gordo es saludable o no saludable. Una persona con un cuerpo grande puede tener unos hábitos de salud excelentes, hacer todas las comidas, incluir grasas saludables, puede hacer actividad física y hay personas con cuerpos delgados que se saltean comidas, que comen chatarra, que comen delivery, que no hacen actividad física, que toman alcohol. Pero, ¿qué pasa? La persona con el cuerpo delgado parece que no lo demuestra que tiene esos hábitos. Entonces, eso también es como sacar la mirada a los cuerpos y aceptarlos. Son muchos los factores, ¿no? Y lo charlábamos mientras veíamos el informe. Lo más importante aquí es que uno esté conforme, ¿no?, con su contextura física. Sí, uno tiene que estar conforme y sentirse cómodo también. De todas formas, buscar un cambio corporal no está mal, sino que hay que ver el enfoque en el que se le hace. Si lo hace uno desde el odio, desde el rechazo, desde el decir no me puedo ni ver al espejo. Pero eso ya no es tanto una sola consulta con la nutricionista, sino también lo que se tendría que hacer es... Es un trabajo integral. Tendría que irse al psicólogo o alguna terapia para poder buscar generar autoestima, amor propio. Porque desde el odio nunca vas a generar un cambio. Es lo que te hablaba en otras consultas. Si uno busca desde el no puedo hacer esto, uno se va a sentir peor. Lo tiene que hacer desde la parte positiva. Metas realizables. Sí, metas realizables. Y hablando de eso, otra forma de ver el progreso en este tipo de búsqueda, de ir al nutricionista sin estar relacionado al peso, lo que se puede hacer es tener un registro de hábitos. No como el registro de hábitos, me hago referencia a la lista que comes, por ejemplo, de lunes a lunes, todos los días, qué vas comiendo, qué actividad física vas haciendo. No el registro que se hacía antes, que era para decir, te comiste una papa y no la podías comer, sino más bien para ver qué hábito o qué conducta estás teniendo. Claro, cómo te vas llevando con esta reorganización alimenticia. Sí, también para identificar cuál es tu punto débil. Entonces se busca la mejora de ese punto débil y en base a eso se busca plantear esos objetivos alcanzables y de a poquito vas a seguir logrando el resultado final o el resultado buscado. Y como te decía antes, los resultados se ven no solo en la balanza, sino que también se ven muchas veces en la energía, en ir bien de cuerpo, en descansar bien a la noche. También te cambia mucho la piel. Hay muchas patologías relacionadas con el consumo de grasas o de azúcar, como puede ser el acné. Entonces también a muchas personas les cambia el aspecto de la piel. Son muchos... El humor también, ¿no? El humor también. Bueno, así como también si haces una dieta estricta y muy hipocalórica, vas a tener mal humor. Si uno elimina los carbohidratos, también vas a tener mucho mal humor. Claro. Entonces, por un lado, te cambia para bien, pero también ver cómo. Sí. Porque eso te puede generar lo contrario. Siempre, como decimos con Pilar cada vez que nos visita y abordamos esta temática de la alimentación saludable, tenemos que entender que es un proceso que lleva su tiempo, que no es de un día para el otro el cambio que vamos a dar. Que debemos acostumbrarnos a muchas cuestiones, a muchos tips, para después ver esos cambios reales en nuestro cuerpo. Pero siempre acercarse a un profesional, en este caso con Pilar, para hacer consultas en base a lo que uno necesita, ¿no? Sí, así es. La idea es que cada uno pueda hacer una introspección y decir qué conducta alimentaria tengo hoy. Porque no todos van al nutricionista, si bien es la pregunta, o sea, es el objetivo que más se puede llegar a ver en la consulta, que digan, bueno, yo quiero adelgazar. También me plantean que quieren hacerlo de una forma saludable. Por esto de que las dietas estrictas que se hacían hace 15 años, que llegabas al nutricionista y te decían, bueno, vos tenés 20 años, medís 1,60m, toma tu dieta y te pesaban y te ibas. Ya no lo quieren hacer de esa forma porque se dan cuenta que no es la manera saludable ni la forma en que van a tener energía ni que la van a pasar bien. Porque eso es una dieta estricta y como hablábamos en otras consultas, hacer una dieta tiene un principio y un final. Que es bajar capaz que 7 kilos que tenés de más y ahí perdiste todo porque no se generó un hábito y tampoco fue a gusto. Porque te dan una lista y te dicen, esto sí y esto no. Siempre ir a tener una alimentación saludable engloba lo que te dije al comienzo. Es algo más holístico. Engloba lo social, lo emocional, la conducta alimentaria, el compartir, la actividad física. Engloba la persona en un todo. Y en eso se busca un balance. No todo es blanco o negro. Entonces ahí se busca un balance. No todo es blanco o negro, lo emocional, lo emocional, lo emocional, lo emocional, lo emocional, lo emocional. Gracias.